En el caso de ayer hemos dado cumplimiento a una orden judicial donde la justicia nosotros nos autorizaba a desalojar a la gente que estaba allí inclusive a hacer uso de la fuerza pública y restituirle ese predio al representante de la sucesión propietaria de ese predio. Bueno, aparte a esta gente nosotros hace 10 días atrás le hemos notificado de que tenían 3 días de plazo para desalojarlo y no dieron cumplimiento, solo esperó prácticamente 10 días y bueno, ayer hemos dado cumplimiento a una orden judicial porque tampoco nosotros podemos incurrir, digamos, en falta que después la justicia pueda tomar medidas en contra de la policía por no dar cumplimiento a una orden judicial. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Se están dando muchas situaciones de este tipo? ¿Están sobrebordando lo que es la capacidad de la policía? No, no, yo pienso que estas cosas se dan porque estamos prácticamente en un mes de elecciones y generalmente las usurpaciones, si ustedes hacen memoria hacia atrás cuando hay elecciones, siempre ocurren este tipo de intentos de usurpaciones como intentaron este viernes, este fin de semana pasado, ingresar a los predios de Campo Norte. Nosotros directamente hemos actuado para que no ingresaran allí. Ustedes saben que el predio de Campo Norte es bastante extenso y permitir que lo usurpen en ese predio iba a ser después bastante complicado para desalojarlo. Hay en otras zonas, como será ayer, también hubo un nuevo intento de usurpar parte del predio de tiro federal, no se lo dejó, también pasó lo mismo en otros sectores de la capital. Pero a los propietarios que hagan la denuncia correspondiente, al tomar intervención a la justicia, nosotros vamos a actuar cuando la justicia nos ordena a nosotros y nos faculta hacer uso de la fuerza pública. ¿Pasar las elecciones es probable que se calme la situación? Sí, yo pienso que sí se van a calmar, se van a calmar. Yo agradezco a Dios que ayer no pasó absolutamente nada, más allá de las lesiones, de algunos lesionados y contusos que puede haber habido, pero ayer había como mil personas en ese lugar y de pronto también ellos han respondido, aparte de cascote, han arrojado miguelitos, bombas molotov, e inclusive han disparado con armas de fuego, gracias a Dios no hubo ningún tipo de herido con armas de fuego, e inclusive en el diario de hoy de uno de la provincia se puede observar en la tapa de ese diario uno de los sujetos que está en una barricada disparando con un arma de puño.